Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy en nuestro Buenas Noches cuento con la grata compañía de mi colega Laura Ramos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una semana que les dije que íbamos a trabajar sobre esto, ¿cómo actúas vos en la relación? El lunes, Jackson, Carol y Maricel, que ese día estaba enfermo, me cubrieron, hablamos sobre vos asumiste tus responsabilidades. Entonces, ayer el tema fue, te tomas el tiempo para revisar tu forma de ser, si tu forma de ser contribuye o no a tu relación de forma sana. Y hoy creo que este es un tema que puede sonar muy obvio, pero es sumamente importante. Te consideras una persona abierta al diálogo, te consideras una persona con la que realmente, y no es hablar. O sea, no es hablar. Dialogar tiene características muy interesantes. Una persona con la que uno efectivamente puede sentarse, puede sentirse cómodo, cómodo a crecer, porque creo que el amor sin comunicación siempre será un proyecto muerto. Y qué importante que, como decís, no solo sentarme a hablar, ¿verdad? Sino que lo que yo diga se pueda entender, se llegue a acuerdos, lleguemos a un fin y no solo yo hable por hablar y nada más. Cuando yo estoy abierta a escuchar sugerencias, por ejemplo, que vos me digas, Laura, mira, me parece que la forma en que manejaste tal asunto no suya y que yo diga, ¿en serio? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo lo percibiste de esa manera? Yo soy una persona fácil para llegar y sentarme y tener esa conversación. Soy abierta, soy aceptiva. Muchas veces no lo soy. Creo que este es un primer paso que nos podría ahorrar tantos conflictos. No solo pongámoslo en el tema de relaciones de pareja, pongámoslo en el plano de relaciones interpersonales. Sos una persona abierta al diálogo, una persona a la que uno puede decirle, no sé, como que yo le dijera a Laura, Laura, necesito que tus intervenciones sean más cortas en radio. Pero yo siento que son cortas. Ok, está bien, pero entonces enfatiza un elemento para que sea más breve. Perfecto, listo, hay crecimiento. Pero si Laura me dijera, yo creo que lo hago perfecto, que a vos no te guste, no significa que esté mal. Más bien, decime si querés que te ayude en el programa de radio. Ok, muchas gracias, Laura, que te vaya muy bien. Exacto, eso que estás diciendo. A veces nos cierra oportunidades, sino solo oportunidades de parejas, oportunidades laborales importantes, oportunidades académicas o de realización personal. Perdón, ahora estábamos, antes de empezar la transmisión, Laura me decía, estoy trabajando con una persona que cada vez que quiere conseguir algo para sí misma, lo plantea tan mal que nunca alcanza el objetivo. Y el problema no es el objetivo, es la forma en la que comunica el objetivo. Sí, entonces con una breve modificación de la forma en que lo solicitaba y buscando formas más asertivas que llevaran por lo menos más de dos propuestas, lo consiguió. Entonces estaba feliz de la vida porque había conseguido su primer objetivo. Yo creo que ser abiertos al diálogo implica que tengamos la capacidad de revisar cómo interpreto, hago un drama, soy un niño berrinchoso, soy una niña berrinchosa, soy egocéntrico y siempre quiero tener la razón, soy una persona poco cálida en mis expresiones, soy una... Hoy conversaba con unas personas y uno describía al otro como una persona grosera. Mientras tanto la persona estaba así, ¿verdad? Mascando chique, parecía una vaca rumiando. Cuando yo le digo, mira, ¿y no consideras que esa expresión puede ser grosera? Ay, es que la gente sí que es delicada. Y creo que si uno no es capaz de aceptar estas cosas, uno se puede convertir en una pérdida de tiempo para cualquier ser humano. Entonces, recapitulando, podríamos decir que un buen contenido de comunicación va a tener una idea clara y concisa. Yo voy a tener una escucha activa porque no se trata solo de lo que voy a conversar, sino que voy a tener la capacidad de escuchar cuando así se requiere y voy a tener un buen control y manejo de mis emociones. Si yo vengo y voy a comunicar algo y lo comunico totalmente desbordada, muy probablemente la respuesta que vaya a obtener de la otra persona no es la que yo esperaba. Porque se va a pensar que todo esto es por un berrinche mío. Y tal vez tenía razón. Mira, y entonces ser abiertos al diálogo implica ser personas muy, muy claras. Un saludo a Jé Cortés, a Helen, a María, a Mauricio, a Nina, a Marjorie, a Vane, a Silvia, a Noylin, a Erika. Gracias por estar ahí. Gracias a Kit, a María, a Gerardo Bernal, a Ana DM en Instagram. Gracias a todos los que comparten las transmisiones y las comentan. Ser una persona abierta al diálogo yo creo que es centrar en cualquier proceso de la vida. Pensemos en alguien que siempre tiene razón, que perece. Pensemos en alguien que grita, que pereza. ¿Por qué? Porque da miedo y porque ofende. Pensemos en alguien que cree que por su linda cara simplemente lo van a querer. El ejercicio es muy simple. Alguien te puede gustar mucho, te puedes ilusionar mucho, pero si no hay diálogo es como comerse todos los días tres porciones, desayuno, almuerzo y cena de tiramisú durante 30 días, en un mes. Contame si el día 30 realmente te sigue gustando el tiramisú. Posiblemente estás harto. No se trata de sostenernos porque es bonito. Nos sostenemos porque podemos construir. Esto de sostenernos porque es bonito puede pasar en las primeras etapas, en las primeras semanas de que nos conocemos, pero después yo voy a necesitar para que se pueda establecer un vínculo, yo pueda apostar por una relación de pareja, yo voy a necesitar algo más. Conocer los pensamientos de esa persona, cómo resuelve problemas, cómo se toma lo que dicen las demás personas, si me lo tomo todo siempre personal o me lo tomo a pecho, si todo siempre estoy en una perspectiva de estar a la defensiva. Y de esto solo se logra. Como nos dice Javier, que ya había leído esta frase y me parece tan oportuna, nuestro mayor problema de comunicación es que no escuchamos para comprender, sino que escuchamos para contestar. Y creo que esta es la lógica. Sos una persona abierta al diálogo. Tu pareja, yo le digo a Laura, Laura, miras que siento que nuestra relación es monótona. Laura, escucha, yo te aburro. No, estoy hablando de nuestra relación. Laura, es que últimamente no me dan ganas de abrazarte porque tu carácter es muy difícil. Ya no me amás. No estoy diciendo esto. Lo que estoy diciendo es que como pasas de chicha, pasas de cólera, no me dan ganas de expresarte afecto. Decime vos si me querés. Si se dan cuenta, aquí no hay escucha. No, hay una percepción. Y aquí importante es la percepción. Hay una percepción de que la otra persona siempre me está queriendo hacer daño o me está ofendiendo. Y no necesariamente es así. La otra persona se está comunicando y me está diciendo esto porque creen nuestra capacidad de mejorar y creen nuestra capacidad de poder llegar a un acuerdo. ¿Alguien por acá nos dice qué aburrido? Hay que pensarlo todo para poder hablar. Por supuesto. Porque no es lo mismo. En un ejemplo muy, muy simple, no es lo mismo que yo le diga a Laura, cállate. A que yo le diga, ¿me puedes escuchar, por favor? De igual manera estoy callando. Solo que en la primera, tal vez terminamos en un pleito. En la segunda, ok, sin mucho ánimo, pero te escucho. Sí, querida amiga. Esto se llama control de impulso si es necesario. Yo tengo que sentarme primero a pensar lo que voy a decir. Si lo que yo voy a decir me va a hacer incluso sentirme mal a mí después de que lo haya dicho. Horas después o momentos después. Entonces, incluso si no lo quieres pensar tanto desde la otra persona y ser empática con la otra persona, con usted misma, ¿cómo se va a sentir usted si dice algo que no quería decir o que no le hubiera gustado que se le hubiera gustado? Un saludo a Fernanda, a Sue, a Yu, perdón, a Jenny, a Margarita Paul, que siempre nos escucha, ¿verdad? Y a todas las personas que están en Instagram. Vean, la comunicación no es nada complicado. O sea, la comunicación es pensar, Laura usa un perfume muy hediondo. Yo podría decirle, ¡ay, qué asco, ya te pusiste esa carajada, mira, hasta náusea me da! O podría decirle, ¿vieres que cuando te pones ese perfume no me siento tan cómodo? No estoy diciendo que estás de onda, simplemente es que no tengo química con ese olor. Entonces Laura puede hacer dos cosas. Uno, tener el detalle de no usarlo cuando yo estoy y usarlo en otros momentos y no ofenderse. O sea, no significa que me tenga que dar la razón, pero es buscar como justos puntos intermedios. Los acuerdos, los acuerdos de los que conversamos. A veces iniciamos un diálogo y no tenemos claro cuál es el objetivo de ese diálogo, ¿verdad? Entonces nos perdemos. Tal vez mi objetivo era, como decir vos, que Laura mermara el olor del perfume, pero en ese momento yo me perdí en la discusión porque no tenía claro ese objetivo, y ya ni punto se volvió a tener la razón. Es lo que nos dice Saray Vargas, qué difícil cuando la otra persona se lo toma todo a pecho y yo creo que es ridículo, o sea, tenemos que ser, a ver, yo tengo una responsabilidad con hablar bonito, yo no le puedo decir a Laura, ay, qué onda, quítate, quítate, mira, mira, prefiero leer una media sucia que ese perfume, o sea, por supuesto, que si yo hablo así soy un agresor, pero lo que dice Saray me parece valioso, o sea, somos adultos y el amor supone transparencia, claridad y simplicidad, el amor supone que yo pueda decirle a otra persona, mira, tu aliento, me encanta tu rostro, pero tu aliento me congela y me paraliza, podrías usar en cuadro bucal, así de simple, mira, me encanta verte la barba bien hecha, pero cuando parece, ¿verdad? y no soy un pelero raro, no me gusta, o sea, o incluso puede ser positiva, ¿verdad? y decirle qué lindo o qué guapo que te ves cuando te regla la barba. y no hacer tanta medición de los adultos. Y no hacer drama, no ofendernos, o sea, es que, mira, es como que la hora me diga, Rafa, estás muy panzón, sí, ¿verdad? Bueno, voy a ponerme una crema reductora y voy a utilizar una crema, a ver, empiezo a hacer dieta, pero, o sea, sin drama, sin drama, todo funciona. Sí, y muchas veces podemos escuchar sugerencias, tal vez no nos habíamos dado cuenta, ¿por qué? Porque nosotros todo el día nos vemos y ya estamos acostumbrados a nuestra visión y escuchar las sugerencias, qué lindo que se te dé ese color, pero no has pensado tal vez otro color en el cabello, porque yo me acuerdo cuando te ponía hasta el color y te veías hermoso. a ver, entonces sos una persona, para ser una persona abierta a la comunicación, como decía Laura, tener claro el propósito de la comunicación, cuál es el objetivo de la comunicación y lo que yo creo que es un hit importantísimo, cuando es un tema importante hasta anotar los dos o los tres o los cuatro puntitos clave, luego cuidamos gesto, tono y expresión y luego no nos sintamos atacados porque la comunicación es para crecer y si yo me resiento por todo, en buena hora, abraza la frustración porque entonces no va a funcionar. La comunicación, recordemos que es bilateral, aunque yo no esté diciendo nada, estoy diciendo mucho, aunque yo elegí no pronunciar una palabra, eso también le dice algo a la otra persona, entonces desde ahí vamos a entender que va a ser un intercambio entre lo que vos, entre reacciones de los dos y ideas de los dos, entonces vamos a llegar a acuerdos entre los dos. No hay relación humana que funcione en la mala comunicación o en la incomunicación y creo que esto es un paso clave, todos sabemos comunicarnos bien cuando lo hacemos de forma consciente, lo demás es capricho y malas actitudes. Bueno, este fue nuestro Buenas Noches, Laura, muchas gracias. Gracias a ustedes y espero que lo hayan despertado. Nos encontramos mañana, los invito a seguir las redes de Laura como doctora Laura Ramos en Instagram o en Facebook y por supuesto en el SADIS 2290-383 o al WhatsApp 88-81-1304. Los invito al blog rafaelramoCR.com y bueno, Colombia, Panamá, Ecuador, Costa Rica, ya muy pronto, al diablo con el amor en librerías y mientras tanto está disponible para el resto de países en Amazon.com. Feliz noche, feliz descanso, que la pasen bien. Buenas noches. Buenas noches.